Música 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 Una Luca! A Richicar! Fueron el cumpleaños Hoy día salimos campeón carajo ah! Si te dije vamos a llegar a la final Y llegó la gran final de la Copa Óptica Sabrando categoría libre, se enfrenta a Richicar con Marillos Traben! Música 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 Con la mano del otro Encerro Joel Ravelo Después de ser Además de su pequín Gustavo Torres Y con la mano del siete El casador El segundo al lado Tiempo supercalo Chico por chico Si pasiste el empate Nos vamos a lanzar Los penales Cinco penales por equipo Consiste de igualar los penales A se definir un toro De esta forma Se va a sacar el campeón Al dueño de la Tía rojo De placa Al JL Tía rojo Lo międzyrazo Vivo que está ¡Gracias! 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 ¡Acabado el primer tiempo! Irene Goleando, Marinho Estrada y la Ritchicar. El Porto Franco, premio a los cuatro equipas. Apareció una persona que sujecha personal. ¡Aquieta, Carabelo! ¡Aquieta! Trabajo para pues... ¡Aquieta! 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 ¡Aquieta ociera! ¡Vamos! ¡Aquieta, señor Arroz! ¡Aquieta! La primera, la primera, la primera, la primera. La primera, la primera, la primera, la primera. Un lindo espectáculo. Gracias a Dios después de tanto tiempo, pero bueno, a gozar, a gozar. ¡Felicidades, felicidades!